Y hablemos ahora de cómo el Plan Dominicana Limpia llegó al municipio de Nagua. Fue inaugurado con la presencia del secretario de la Liga Municipal Dominicana. El señor Peralta, Jorge Luis Bisono, director ejecutivo de Dominicana Limpia y el gobernador Napol Almonte Jiminyan. El acto de lanzamiento se efectuó en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal de Nagua, donde asistieron juntas de vecinos y autoridades provinciales y municipales. Concluyó con la entrega de herramientas al ayuntamiento por parte de los ejecutivos del Plan Dominicana Limpia, que tiene como objetivo dar solución al problema de los desechos de la basura en todo el país.